Hola, soy Juan Carlos Colín. Me formé como ingeniero en la Ibero Ciudad de México. Trabajé 15 años en la industria y tengo 20 años como académico y desarrollador de tecnología relacionada con el cuidado de la salud. Actualmente imparto algunos cursos en el Departamento de Ciencias e Ingenierías de la Ibero Puebla y participo en proyectos de ingeniería biomédica en el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad. Un exoesqueleto es aquello que recubre y soporta una parte del cuerpo que necesita apoyo. En el caso específico de este proyecto, se utiliza para descargar uno de los miembros inferiores al caminar. Se le conoce como bastón manos libres y sirve para transferir parte del peso del cuerpo hacia el piso mediante un tubo, todo acoplado a la cadera del usuario. Con esto se logrará liberar la mano que se dedica a manipular el bastón y servirá de apoyo para la pierna que está debilitada o que presenta dolor. Esta investigación se realiza en colaboración con la diseñadora Alejandra Ronquillo de Diseño Industrial del IDIT, con la maestra Ana Moreno y el estudiante José David Díaz de Ingeniería Biomédica y buscamos beneficiar a todas las personas que requieren utilizar un bastón para que puedan disponer de sus dos manos al caminar. En nuestro país existen 5 millones de personas con discapacidad para desplazarse. Si logramos brindar una mejor calidad de vida a las personas que lo necesitan, ayudándolas a realizar sus actividades de una forma más efectiva, menos dolorosa y más satisfactorias, entonces sabremos que nuestros esfuerzos han valido la pena. Hemos construido un prototipo preliminar para obtener datos, un diseño CAD del prototipo definitivo y estamos a punto de lograr el ensamble completo del mismo. Con él podremos realizar pruebas ergonómicas, biomecánicas, para decidir los ajustes necesarios en el enfoque del proyecto. Con esta investigación esperamos mejorar la calidad de vida de las personas con esta discapacidad y gestionamos que su uso no sea restringido por los costos o por la distribución.